Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Platinum Mono Steel en el episodio de hoy Nos enfrentamos a Venus por primera vez Llevo a ese experto al nivel 19 que por fin ha prendido Rayo Burbuja Lo mejor es ir hacia allá Soy uno de los 3 comandantes No, somos 4, mi nombre es Venus y queremos crear un nuevo mundo Pero la gente no lo entiende, no lo entiende Vamos a tener una batalla Si gano, te vas Si ganas tú Se van ellos, vamos allá A por Venus, 2 Pokémon que son Suat nivel 15 Que recordad, sabe y tóxico Así que no podéis perder mucho tiempo con el Envenenados Vale Nada que ver con el ensayo ¿Qué piensas que hago con tus Pokémon? Hacerles daño Vamos a usar un antídoto Vale, por disco Wankyocho PS No está saliendo igual que en el ensayo Pero aún queda uno Vamos a por Purugly Que está el 17 Creo que con Rayo Burbuja podré Pero recordad que es muy rápido y sabe sorpresa Como en este caso Espero no tener ningún problema con los arañazos ahora 26 veces Creo que si tiene torrente Puedo tener ventajas Que por cierto voy a mirar Torrente sí Otro arañazo 17 veces Espero que torrente ahora haga efecto Hemos ganado Gracias al torrente En el próximo episodio Segundo gimnasio Como se las arreglará Ice Expert Así que nos vemos en el próximo episodio De Pokémon Platinum Monestil